¡Woo! ¡Solo falta una joya por encontrar! ¡Mi joya de los deseos roja! ¡Y podré recuperar mis poderes mágicos! ¡Mmm! ¿Dónde podrá estar? ¡Ya sé! Usemos mi visor para tratar de buscarla. ¡Cambiando a modo visor! Debe estar en alguna parte de este oasis. Cuando vean la joya roja de los deseos, digan... ¡Joya de los deseos! ¡Joya de los deseos! ¡Woo! ¡Aquí voy! ¡Joya de los deseos! Usaré estos lirios para atravesar el agua. Este lirio se levantó y no sé por qué. ¡A la cazón! ¿Es un cocodrilo? Tranquilo, genio. ¡Gracias, Blaze! ¡Cielos! ¿Cómo llegaremos a la última joya de los deseos si el agua está llena de cocodrilos? Oigan, tengo una idea. Miren, algunos lirios son iguales de los dos lados. Son simétricos. Pero a los cocodrilos no les gustan los simétricos y se esconden debajo de los lirios con dos lados diferentes. Entonces, para esquivar los cocodrilos, saltemos sobre los lirios que sean simétricos. ¡Sí! Ayúdennos a buscarlos. ¿Cuál lirio es igual de los dos lados? ¡Ese, sí! ¡Es simétrico! ¡Síganme, amigos! ¡Excelente! ¡Aquí no hay cocodrilos! Ahora veamos a dónde tenemos que saltar. ¿Cuál de estos lirios es igual de los dos lados? ¡Ese, sí! ¡Sí! ¡Lo logramos de nuevo! Un salto más y estaremos suficientemente cerca para tomar mi joya de los deseos. Vean bien. ¿Cuál lirio es simétrico? ¡Ese, sí! Es igual de los dos lados. ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora puedo tomar... ...mi joya de los deseos. ¡Excelente! ¡Genio! ¡Sí! Genio, tenemos un pequeño problema. ¿Qué cosa? Los cocodrilos quieren tu joya de los deseos. ¡Tranquilo, genio! Nos sacaré de aquí súper rápido usando la súper velocidad. ¡Oh, sí! Para darnos la súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Hasta nunca, cocodrilos! ¡Sí! ¡Por fin tengo todas mis joyas de los deseos otra vez! ¡Gracias, Blaze y AJ! ¡De nada, genio! ¡Vamos, genio! ¡Ponte esa joya de los deseos en su lugar! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡A la cazón! ¡Ya recuperé mis poderes! ¡Woohoo! ¡Sí, genio! ¡Ahora puedo volver a hacer deseos realidad! ¡Excelente! ¿Qué podremos pedir? Lo que sea que pidamos, debería ser grande. ¡Muy grande! ¡Y divertido! ¡Muy divertido! ¡Algo que nadie haya visto nunca! ¡Ya sé qué les concederé! ¡A la cazón! ¡Guau! ¡Es un pastel gigante con una pista de carreras! ¡Es una pista de carreras pastel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora pueden hacer una carrera y comerse la pista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la cazón! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡A la cazón! ¡Sí! ¡Oh! ¡A la cazón!